¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sonic Heroines, opramando sándwichera PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está britada la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón a Raúl García por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. La verdad, amigos, es que tengo los mejores suscriptores que un youtuber puede tener. Ahora sí, amigos, ahora sí, amigos, me he enterado de una noticia. ¡Madre mía, hermanos de Xbox! ¡Qué noticia! Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like y sobre todo que compartáis el vídeo para que todos los hermanos de Xbox se enteren de esta noticia. Y es que, atentos, amigos, porque siempre me estáis pidiendo de que os traiga contenido gratis, pues en el día de hoy traigo un contenido gratis que para mí es una auténtica pasada. Y es que, atentos, amigos, porque uno de los modos por excelencia de Call of Duty, sí, amigos y hermanos de Xbox, estamos hablando nada más y nada menos que del modo zombies del Call of Duty pues atentos, hermanos de Xbox, porque lo vamos a poder jugar ¡GRATIS! ¡Sí, hermanos de Xbox! Vamos a poder jugar el modo zombies del Call of Duty totalmente gratis, amigos. Y eso es una auténtica pasada. O sea, es increíble esta noticia que, como he dicho anteriormente, cuando me he enterado de esta noticia, madre mía, en serio, me he puesto a chillar como un puto loco. Y es que, creerme, porque para mí este modo, ¿vale? O sea, lo llevo jugando, ¿vale? El modo zombies lo llevo jugando desde el Call of Duty Black Ops, el primero que salió, ¿os acordáis? ¡Madre mía, menudos vicios! Pues cuando me he enterado que la modalidad del modo zombies está totalmente gratis, pues sinceramente me he llevado una muy grata sorpresa, porque sabía que es una noticia que obviamente me gusta a mí, pero que obviamente os iba a gustar a vosotros. Y es que dice así, amigos, Los atentos experimenta la próxima generación de zombies con Black Ops Cold War Zombies Free Access. Black Ops Cold War War Zombies está preparado para llevar tanto a los veteranos como a los recién llegados en un viaje audaz y aterrador, que se expande en una parte icónica de la franquicia de Call of Duty. Este modo cooperativo incluye nuevas formas de progresar, ventajas clásicas y un arsenal de armas de zombies de la época de la Guerra Fría que ayudarán a los supervivientes a dominar las legiones de los muertos vivientes. Atentos, amigos, porque el día ha escogido para que podamos jugar todos, todos, totalmente gratis a esta modalidad de zombies del Call of Duty, coger fecha, boli y sobre todo la agenda para apuntar porque será el próximo día 14 de enero. Sí, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? En la imagen, Call of Duty, Black Ops Cold War Zombies Free Access. Durante toda una semana vamos a poder disfrutar de esta modalidad. Y la verdad, amigos, es una noticia increíble. Y esto, hermanos, de Xbox es totalmente oficial. Repito, totalmente oficial. Y lo tendremos desde el día 14, que si no me equivoco es el próximo jueves, ¿vale? Hasta el próximo día 21 de enero, lo que hace un total de 7 días y a la vez toda una semana que vamos a poder disfrutar de esta modalidad, la cual a mí, a un servidor, me encanta. En serio, estoy deseando ya que llegue el próximo día jueves para viciarme como un puto loco al modo zombies del Call of Duty, Black Ops Cold War. La verdad, amigos, es que es una excelente noticia y me gusta, ¿vale? Me gusta dar esta noticia a toda mi comunidad de Xbox y a todos mis hermanos de Xbox porque sé que dando esta noticia os hago muy felices a todos vosotros. Y a mí me encanta repartir felicidad entre toda mi comunidad de Xbox. ¿Y sabéis por qué? Porque vosotros sois como mi familia. Y yo a mi familia la quiero ver feliz. La quiero ver sonriente. Así que espero que reventéis el botón de like y me demostréis lo felices que estáis a enteraros de esta noticia. Yo, sinceramente, estoy muy, pero que muy alegre. Si veis que no estoy chillando es que ahora mismo es muy tarde. Y hasta el próximo vídeo, amigos. Para saludar a todos los miembros del canal, sin antes agradecer de verdad, de corazón, todo vuestro apoyo y cariño que me estáis dando siendo miembros del canal. Empezando por... También tenemos a Oscar López-Auset, Mauricio Reyes-Rodrigoz, Egar-Arcosta, Haceis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro, Tubilleja, Leonardo Barra Baja García, 3, 4, 8, 5, Javier Morárez, XX Franco, XX Crack, Gierni, 14, Barra Baja Oficial, y Fenekin GD, Sebastián Morárez, Teichi Yagami, Alberto Montero, 7 Castro y Barra Patricio, Iñaki Karim López-Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma en Pena, 666, Sebastián Núñez, Elmant, 4 Pacos, CBDJD, FFODJD, vaya nombrecito, Black Wolf Mao, Yaque Barra Baja 09, Jesús Nova, Dr. Primus, Tefe, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti Duarte, Don Gato González, Suerpi, Bechino, Y y unas letras chinas, Brian Reyes, Moltrez Barra Baja 08, José Corona, Zotaegum M, Axel Yusen, An Animation 23, Alan Tastigamert, Cos Código, Alex Gallego, Hernán Giordano, Alejandro Alvarado, Ja, Fue, Fue, Price, Josh Moffer, Agnalogía, Senpai, Kamikoro Haas, José Lancastro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Apé, The Ranger, Mordo Osario, Fernando Mostajo, Si Aldizem Prey, Adi Crack, Juan JC, Luis C, Rodríguez C, Ober Yepez, Miguel Echenique, Angelo Jason, son Víctor Israel López, y Gabriel Escalante, saludados todos los miembros del canal.